Hola Gamers, ¿cómo están? Sean bienvenidos nuevamente a este subcanal y su espacio de PKXD. Les habla su amigo Gámezis y en este vídeo les traigo la nueva mascota que acaba de salir, la nueva mascota Comodín que vimos en un spoiler pasado. Así que quédense hasta el final de este vídeo para que sepan cómo es esta nueva mascota y cómo funciona. Así que amigos, comencemos. Primero que nada amigos, la mascota ya está en la tienda y podemos ir frente de la Pet Shop. Aquí va a aparecer la mascota de exhibición junto a Jenny. Y vamos a ver, vamos a entrar en la tienda para adquirir esta nueva mascota. Esta nueva mascota se llama Wild Pet o Mascota Salvaje y se puede combinar con todas las mascotas. Vamos a ver, esta cuesta 250 gemas, así que la vamos a comprar. Vamos a ver y guau amigos, esta es la nueva mascota que estábamos esperando. Tengo spoilers atrás, así que lo que vamos a hacer primero es evolucionarla, ponerla al máximo nivel. Y esto cómo lo vamos a hacer amigos, pues esto ya lo saben. Vamos a tener que hacer los minijuegos, la Crazy Run, la Freezing Fun, repartir pizzas, recoger frutas. Todo lo que nos dé experiencia para esta mascota lo vamos a utilizar para llevarla al máximo nivel. Después de un par de partidas vamos a poder evolucionarla. Yo les recomiendo mucho que hagan la Freezing Fun, la Crazy Run y el desfile de mascotas. Son los minijuegos que dan más experiencia. Y guau amigos, aquí ya tenemos esta nueva mascota comodín a la mitad de su evolución. Y pues amigos, sigamos, vamos a seguir repartiendo pizzas, recogiendo frutas, dándole sus cuidados. No solo vamos a estar evolucionando nuestras mascotas, sino que también vamos a aprovechar para ganar monedas, abrir los cofres, completar misiones y completar los niveles de nuestro pase de evento. Una vez ya terminado todo esto, ya tenemos nuestra mascota al máximo nivel. Así que la vamos a evolucionar. Miren qué bonita mascota quedó. Esta está al nivel 5 y ya la vamos a poder fusionar. Así que vamos a la Pet Shop justo en el laboratorio donde se hacen las fusiones de mascotas para ver cómo funciona esta nueva mascota comodín, que parece ser como un ornitorrinco, pero está bastante, bastante curiosa. Así que vamos a entrar al laboratorio, vamos a indicarle que queremos hacer una fusión, vamos a elegir la batería y lo que tenemos que hacer es elegir dos de las mascotas que tengamos. Una tercera va a ser esta mascota comodín. Esta mascota va a funcionar como si tuviéramos una mascota igual, idéntica a las dos anteriores. En este caso elegimos la oveja multicolor. Va a ser como si tuviéramos tres ovejas multicolor. Esta mascota va a funcionar en caso de que no tengamos una de estas. Algunas mascotas que son difíciles de conseguir. Esta mascota se va a comportar como si tuviéramos una tercera oveja. Para esta fusión ya tenemos la oveja multicolor montable. Entonces, esta mascota es muy funcional, sobre todo para las mascotas que son difíciles de conseguir. Voy a comprar tres mascotas. Las voy a fusionar más adelante, las tres. A ver que resultado me arroja. Así que amigos, ya llegó esta nueva mascota. Pueden obtenerla por 250 gemas. Les va a servir mucho para aquellas mascotas que son muy difíciles de conseguir. Y puedan obtener estas fusiones mucho más rápido. Escríbanme en los comentarios que les pareció esta nueva mascota. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Yo soy su amigo Gámez Cis. Y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.